Tijuana, Baja California, nuevamente un video de celebración de tijuanenses por el triunfo de la selección mexicana se ha hecho viral por las agresiones hacia el equipo contrario. En esta ocasión, personal de una barbería coreana denunció a través de redes sociales que algunos sujetos lanzaron huevos contra el establecimiento ubicado en la colonia Busta tras el partido México-VS Corea del Sur. El hombre que realizó la grabación lamentó que algunas personas muestren su emoción dañando la propiedad ajena, considerándolo una grosería y una falta de respeto. Hace unos días, luego del juego México-VS Alemania, se viralizó un video que muestra a aficionados quemando una bandera teutona en la glorieta Cuauhtémoc. Días más tarde, unos niños ondearon el ábaro germano en señal de respeto y disculpa en el mismo sitio, en esta nota, Tijuana Selección Nacional México-VS Corea del Sur Barbería Coreana Huevos Agresión Festejo Mundial 2018.